Muy buenas retro gamer, estamos aquí con otro vídeo de Assassin's Creed Verach, José Verdugo ¡Suscríbete al canal! 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 Saludos, Sayidi. Me gustan, ¿no me? Aceptaría. Yo revuelo en el... ...ba, capaz de ir a la tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese emisario podría conducirme al despacho del gobernador y a los secretos que allí alberga. Ese emisario podría conducirme al despacho del gobernador y a los secretos que allí alberga. A ti te buscaba yo. Adelante, yo te sigo. 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 Como enfrentarme al Emir de Varda en el 38 Me clavaron una lanza en la espalda Estoy vivo de milagro Aunque tardé en recuperarme Los házaros son duros de roer No es por presumir Pero les he cortado las orejas a siete de los suyos También me valen las patas de los caballos Las quité Derbys siempre me advertía de que terminaría en manos de la shurta ¿Quién habría imaginado que vendría por mi propia cuenta? ¡Hanclado! ¡Gracias! 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 ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? ¡Eh tú, alto! ¡Eh! ¡Vas a sufrir! Y ya correrás menos cuando te haya arrancado los ojos. ¿Eh? ¿Quién? ¿Qué? ¡Aquí! ¡Perro! Faltor que písala. ¡Espera! Sé mis ojos, equipo. ¿Qué ha sido eso? ¿Pero qué? ¡Sal! ¡Vamos a bañarnos en sangre! ¡Eh! 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 ¡¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuántos guan y me podré guan? De un modo u otro, termino el día huyendo de eso. ¿Qué ha sido eso? Venía del ancho. No bajéis la joya. ¿Qué ha sido eso? No le des piedras... ¡Eh! ¡Hora de morir! ¡Eso es! ¡Qué mal! ¡Eso ha dolido! ¡Corro más que tú! ¡Bien hecho! ¡Me voy a abrir en canal! ¡No! Será mejor no llamar la atención. ¡Te pudrirás en la cárcel! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mohamed no es aliado de los ocultos. Ya he visto suficiente de los tres sospechosos. Iré a pedirle consejo a Rosán. Quiero acabar con esto de una vez. ¡Espera! ¡Vas a morir! ¡Debo seguir oculto! ¡Vamos! ¡Lárgate! ¡Esto será rápido! ¡Verdad! ¡Suscríbete! 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 ¡Vete, ahora! ¡Suscríbete! 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 ¿Estamos aquí? Un día cercanos de dos. Y los lancías más que me dio a él son reales. Me quedaron las botas. Mis saludos. ¿Qué me ofreces? Solo los mejores artesanos. ¿Ya lo tienes todo? ¡Ah! Basin, te veo decidido, Basin. ¿Qué has averiguado? Arib es inocente, pero el gobernador no tanto. Ha llegado a un acuerdo con la... ¡Taban! Sí. ¿Au qué? ¿Qué haces? ¿Aquí no? Si no es la hija, es mi... Sí. Y vas a vivir controlado por un genio en la choza de la que huiste. Sabes dónde encontrarme cuando termines con tu responsabilidad. ¿Cuántos muertos o desaparecidos? 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 ¿Cuántos muertos o desaparecidos?